Bueno, bienvenidos a este taller 25, que he titulado Los 14 frutos de la unión con Dios. Ya es la última etapa de este camino que hemos seguido de el cumplimiento de todo deseo. A lo largo de esta presentación, estaré compartiendo unas imágenes de los telescopios James Webb y el Hubble, que son de dominio público, son libres, porque uno de los puntos, uno de los frutos, precisamente es contemplar la creación de Dios Padre. Entonces, he puesto a lo largo de toda la presentación unas imágenes del universo. Podemos contemplar a través de ellas esa grandeza de Dios Padre. Este sería el contenido, entonces, son 14 puntos, 14 frutos, ¿cierto? Primero, frutos en el trabajo. Segundo, una inmensa fortaleza. Tercero, oración constante. Cuarto, sensibilidad hacia los demás. Quinto, contemplación y acción. Sexto, un instinto estable para el bien. Séptimo, frutos apostólicos. Octavo, un amor purificado y lleno de gozo. Noveno, este era el que les decía. Redescubrir la creación desde dentro del corazón del Padre de Dios Padre. Por eso, compartiré muchas imágenes de la naturaleza, de la creación de ese tipo. Décimo, un abrazo habitual. Once, la presencia constante de Dios. Esto es algo que el hombre busca, no estar en la presencia continua de Dios. Y con la unión con Dios se consigue eso. Un gran júbilo, un gozo especial. La embriaguez en el Espíritu Santo. Y el acrecentamiento del conocimiento natural. No llega a ser la ciencia infusa como tal, que es un don místico del Espíritu Santo. Pero sí, con el conocimiento natural, por medio de la razón, iluminada por esta unión con Dios, penetra uno más profundamente en las cosas, en los acontecimientos, en lo que está pasando en el mundo. Es un don especial que recibe por la unión con Dios. Empezamos con esta oración de abandono del santo que celebrábamos la semana pasada, San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. No, pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Introducción. No es que los sorprendentes frutos presentes en el matrimonio espiritual aparezcan de repente o por primera vez. Estos frutos han estado creciendo todo el tiempo, pero en el matrimonio espiritual se hacen más profundos, florecen y se estabilizan de un modo que realmente es sorprendente. No solo es Juan de la cruz un maestro cuando se trata de identificar lo que nos frena o retrasa en el camino hacia Dios, sino también describiendo los frutos maravillosos que aparecen a medida que progresamos en el camino. Como les decía, esta es una imagen del telescopio James Webb, del anillo de la nébula. Vemos entonces ya el primer fruto de todos estos frutos de la unión con Dios, que es fruto en el trabajo. Uno de los frutos que Juan identifica como fluyendo del matrimonio espiritual es una sorprendente pureza y fuerza en las obras que emprendemos. Se entrega el alma a Dios toda, causando Dios en ella, la dicha, unión, la pureza y perfección, que para esto es menester. Que por cuanto él la transforma en sí, hace la toda suya y evacúa en ella todo lo que tenía ajeno de Dios. Di aquí es que no solamente según la voluntad, sino también según la obra, queda ella de hecho sin dejar cosa, toda dada a Dios, así como Dios se ha dado libremente a ella. De manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades, entregadas y satisfechas entre sí, de manera que nada haya de faltar la una a la otra con fe y firmeza de desposorio. Esto origina el que uno se libere de la preocupación de sí mismo y del temor de lo que otros pensarán, lo cual permite actuar con osadía y determinación en obediencia a la voluntad e intereses de Dios. Nos dice en el cántico espiritual, número 29, Juan de la Cruz. Es importantísimo este primer fruto en el trabajo. Bernardo de Clarabal habla también de la osada acción característica de la unión, diciendo, Oh, a cuánto se atreve el corazón puro, la conciencia buena y la fe sincera. Teresa de Jesús habla de la misma transición hacia un deseo apostólico y de acciones fructíferas en relación con el matrimonio espiritual. Recordemos que Teresa fundó 19 conventos a lo largo y ancho de España, ¿no? Y eso es fruto de un trabajo espiritual. Catalina de Siena ejemplificó la unión de la dimensión contemplativa y la activa en la vida cristiana. Después de un intenso proceso de tres años de purificación y transformación, salió de su cuarto para emprender una vida de servicio muy activa. Recordemos que Catalina de Siena fue la que regresó el Papa de Avignon, Francia, a Roma nuevamente. Y era una jovencita. Esta cita, pues, es de Bernardo, de Clarabal, que lo dice así. Estos se atreven a grandes cosas, porque son grandes, y ven cumplidas sus aspiraciones según lo que se les había prometido, y que no es ni más ni menos que esto. Todo lo que pisen vuestros pies será vuestro. Una cita, cita al Deuteronomio 11, 24. Una fe grande merece cosas grandes, y en la medida en que extiendas el pie de la confianza hacia los bienes del Señor, en esa misma medida los posees. Muy similar a lo que le dice Jesús a Santa Faustina, ¿no? Con la confianza es que toma de esos bienes divinos. Esta imagen es conocida como los pilares de la creación. Es una imagen también del James Webb, publicada hace muy poquito, de estas imágenes que está haciendo. Más adelante tengo otra imagen de esta misma, donde se nota cómo es como la mano de Dios, este cúmulo de galaxias. Segundo fruto, una inmensa fortaleza. Característico del alma en el matrimonio espiritual es una gran fortaleza arraigada en Dios. Es una fortaleza y una fuerza que capacitan al alma para actuar siempre al servicio del amor. Juan nos recuerda otra vez que la santidad no es sino crecer en amor. Una definición propia de este santo, ¿no? Santidad, ¿qué es santidad? Crecer en el amor. Hay muchas definiciones, ¿no? En el camino espiritual nos va a decir, en el cántico espiritual, muy bien. Porque como en esto ha llegado a la perfección, cuya forma y ser, como dice San Pablo, es el amor. Pues cuanto un alma más santa, tanto es más perfecta en aquello que ama. De aquí es que esta alma, que ya está perfecta, todo es amor. Si así se puede decir, y todas sus acciones son amor. Y todas sus potencias y caudal de su alma emplea en amar. En todas las cosas y por todas ellas la mueve en amor de Dios. De todas las cosas que pasan por el alma, con grande facilidad, saca a ella la dulzura de amor que hay. Que amar a Dios en ellas ahora sea sabroso, ahora desabrido, estando ella informada y amparada con el amor, como lo está, ni lo siente, ni los gusta, ni lo sabe. Porque como hemos dicho, el alma no sabe sino amor. Dios no se sirve de otra cosa sino de amor. Entonces esta unión con Dios, esa unión de nuestro poquito amor como humano, con este amor divino y total, que va colmando a su criatura cada vez más. Otra imagen del James Webb, esta vez es la Karina Nébula. La inmensidad, inmensidad de la creación de nuestro Padre Dios, que más adelante lo vamos a ver. Una persona que está unida totalmente a Dios, tiene un amor especialísimo por toda la creación, que sale de las manos de nuestro Padre Dios y la ve desde Él. Una persona enamorada de Dios contempla las flores, contempla el cielo, las nubes, todas estas cosas de Dios. Tercer fruto, oración constante. Este amor se expresa en oración constante, no sólo en adoración y acción de gracias, sino en intercesión por la salvación de otros. De hecho, ahorita estaba escuchando un video del hermano Mauricio, que es un laico mexicano, en el canal de Mundo Católico, estaba hablando sobre la oración de intercesión del discipulado de la misericordia, cómo es tan especialmente poderosa la oración de intercesión, y que el intercesor nunca pide nada para sí mismo. Pide todo lo que Dios quiere. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, le da todo a esa alma que no pide nada para sí, sino que pide para otros. En esto a veces yo explico esto. Esta es una oración de intercesión. Y la gente empieza a pedir por ellos y por su familia y no sé qué cosa. Lo mismo que los que se consagran a la Virgen, por ejemplo. Se consagran, ya no les pertenece nada, ninguna oración suya, nada es suyo. Todo es de Dios. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, va a darle muchas cosas. Pero la gente sigue y sigue. Es una cosa tremenda explicar esto. Voy a mandar el video al final con todo el material. Hoy voy a enviar todo el material, el libro completo, todos los talleres. Para que ya queda de tarea ver el último capítulo del libro. Catalina explica esto de la oración diciendo... Bueno, esto es de Catalina. Dice Catalina, pero realmente es Dios Padre el que está en estos diálogos. Dice Dios Padre, hablando de esto, del alma, de la persona. Ella exhala por todo el mundo el fruto de continuas y humildes oraciones. Por todo el mundo. Por los gobernantes, por los perseguidores de la iglesia. Sobre todo por los que no conocen a Dios, por su conversión. La fragancia del santo deseo clama por la salvación de las almas. Voz sin voz humana, en presencia de mi divina majestad. Ahorita escuchaba un testimonio de un chico que más adelante, de pronto, se los doy a conocer. Es un chico que desde niño tiene revelaciones de Dios. Y en estos días, esta semana, la Santísima Virgen María le permitió, o más bien Dios Padre, le permitió ver a la Virgen María en un templo y cómo ella hacía oración de intercesión. Y cómo él la escucha con eso que la Biblia dice, gemidos inenarrables. Cómo la escucha como con un llanto, con un dolor, orando por la humanidad. Dice que nunca ha visto a alguien en la tierra que ore de esa manera. Oración de intercesión, ella no está pidiendo nada para ella. Sino ante la divina majestad, totalmente con el Espíritu Santo. Este es un don que le debemos pedir mucho a la Virgen, que nos dé ese don de oración constante. Cuarto fruto, sensibilidad hacia los demás. He tratado de buscar estas imágenes que reflejan un poco el título del fruto, ¿no? Ese darse y dar, dar y darse al prójimo. Las almas que están en este nivel de unión con Dios, desarrollan una gran sensibilidad hacia los demás y una aguda habilidad para socorrerles en sus necesidades. Dice Bernardo, el alma se hace todo para todos, refleja en sí misma las emociones de todos y así muestra ser una madre para aquellos que fallan, no menos que para los que tienen éxito. El amor, como se nos recuerda, es al principio, a la mitad y al final del camino, la sustancia de la verdadera santidad y el fruto de la auténtica unión con Dios. Es una norma de discernimiento clara si una persona está unida con Dios o si simplemente religiosidad, falsas devociones y no está Dios en su vida, ¿no? Porque hay gente que puede ser engañosa en este sentido. Seguimos citando el Cantar de los Cantares, el comentario del Cantar de los Cantares de Bernardo que dice Es necesario que el alma crezca y se dilate para que sea capaz de Dios. Su anchura es su amor. Tiene, digo, un seno de amor amplio que abraza a todos. Cita Romanos 13, 8. Otra imagen de estas que estoy compartiendo del universo, de la galaxia, ¿no? De las nuevas, del telescopio James Webb. Esta, por ejemplo, se me parecía mucho a un reloj de arena, ¿no? Como que el tiempo, el tiempo, no, sino la arena va bajando para indicar el tiempo, ¿no? Esa figura de lo espectacular que es nuestro universo. Bernardo les dice a los monjes que, aunque no deben interrumpir innecesariamente a alguien ocupado en la contemplación, que le interrumpan, por supuesto, cuando sea necesario. Les dice que, aunque él mismo aprecia el que la gente sea sensible a sus ocupaciones y con sus constantes visitas y su necesidad de oración, no quiere que lleguen al extremo de no interrumpirle cuando haya una verdadera necesidad. Él prefiere errar en el lado del amor. Dice, haré lo que ellos desean hasta donde pueda, y en ellos serviré a mi Dios mientras viva con un amor sin fingimiento. Sí, porque estas personas que se dicen espirituales pueden usar el tema de la oración como un escaparse del mundo. Entonces, no, estoy en oración y no hablan con nadie, no hacen ninguna obra de caridad, no aman a nadie. Esos son falsos, 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 falsos. Bernardo aconseja, incluso, miren, miren lo que aconseja Bernardo hace 700 años. Dice, incluso que las oraciones, la lectura espiritual y aún la misa deben saltarse a veces. En estos días me agradecía un amigo que se llama Jonathan, él pertenece a la Orden Carmelita, seglar. Y en estos momentos, en estos días tenía a la mamá enferma y entonces yo le mandé una frase, no recuerdo si era del Papa o de dónde la había sacado, que decía que antes de la devoción, antes de estas cosas de devoción, primero estaba el deber de estado, ¿no? Entonces, me escribí agradeciéndome, gracias, porque este mensaje me llegó en un momento que él como que estaba, o me voy para la misa o me voy a atender a mi mamá. Primero la mamá, primero el amor. Dice Bernardo, y miren que estas eran épocas muy, muy distintas a las de ahora, ¿no? Esto tiene casi 800 años, 900 años, cuando vivió Bernardo, creo que fue en el año 1100. Dice, ¿quién duda que el hombre que ora habla con Dios? Pero, ¿cuántas veces por exigencias de la caridad somos arrancados y separados de la oración por causa de los que necesitan nuestra ayuda o nuestras palabras? ¿Cuántas veces la dulce paz tiene que ceder piadosamente al tumulto de los negocios? Aquí negocio se refiere a las cosas del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces, con buena conciencia, se deja la lectura para sudar en el trabajo manual? ¿Cuántas veces nos dispensamos justísimamente de las mismas misas solemnes que se debían celebrar por causa de cosas eternas que es necesario atender? Se invierte el orden, pero la necesidad no tiene ley. El amor activo va creando su propio orden. Esto les dice a los monjes, y recordemos, esta es una comunidad de Bernardo, que son los cartujos nuestros contemplativos, y dicen, primero el amor. Esta era la imagen que les decía un poco antes, que se conoce como los pilares de la creación, ¿no? Se ve como unas columnas, aquí están como con dos filtros diferentes, ¿no? Y yo la veo como la mano de Dios, ¿no? Como esta mano de Dios en la creación. Y muy curioso, porque cuando las coloqué, estaba simplemente bajando las imágenes de la página del James Webb y subiéndolas, y después me di cuenta que había puesto ahí la mano de Dios, esas dos manos, ¿no? Y enseguida estaban estas dos, estas esculturas con estas dos manos tan bonitas, y que nos llevan a pensar en el quinto fruto, contemplación y acción. Vuelve Bernardo de Claraval de nuevo al unísono con muchos de los santos, habla del vínculo entre la contemplación y la acción. Se refiere a ambas como dos frutos del matrimonio espiritual, o los dos frutos. Pero ten en cuenta que en el matrimonio espiritual hay dos maneras de dar a luz, y por eso hay también diversas descendencias, pero no contrarias, ya que las madres santas, unas veces, predicando, dan a luz almas, y otras, meditando inteligencias espirituales. Los hijos son un tesoro, pero los besos deleitan mucho más. Es gran cosa salvar a muchos, pero salir de sí misma y estar con el verbo es mucho más gozoso. Recordemos que Bernardo habla de esta última etapa de la unión con Dios como ya el beso de Dios. Algunas veces el fuego de la contemplación arde tan intensamente que no hay deseo alguno de dejar nunca el tiempo de oración, sino que surge un gran deseo de llevar a hacer que otros conozcan el amor de Cristo. Puesto que la contemplación verdadera tiene la característica de que el alma que se abraza ardientemente con el fuego divino a veces la llena de tanto celo de ganar para Dios a otros que lo amen de manera semejante a como lo ama ella, que interrumpe gustosamente el ocio de la contemplación por el trabajo de la predicación. Esto después lo retomaría, por ejemplo, santos como San Vicente de Paul, que va a hablar de los contemplativos en la acción, apóstoles en la oración, y de ir a predicar para comunicar esta unión con Dios. Bernardo, como hemos visto, es realista al observar que aunque el vínculo entre la contemplación y la acción es importante, a menudo puede ser desconcertante tratar de conseguir el apropiado equilibrio y darse cuenta de lo que es realmente agradable a Dios en un momento dado. Por supuesto, encontrar el equilibrio puede llevar toda una vida. De hecho, esta es una de las características que veíamos cuando vimos el taller de espiritualidad, de una correcta espiritualidad, este tema del equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Cuando hay un fanatismo extremo hacia un lado o hacia el otro, hay que tener cuidado. También por eso el alma espiritual tiene que tener un director espiritual o tomar este tipo de talleres, leer este tipo de libros, porque lo van guiando por dónde caminar, ¿no? Que es lo agradable a Dios. Dice Bernardo, pero muchas veces el alma fluctúa en medio de esos cambios, temiendo y estando muy agitada, no vaya a ocurrir que al verse atraída por sus afecciones hacia una u otra parte, se apegue más de lo debido a una de las dos y así, en cualquiera de ellas que sea, sea parte, aunque solo sea un poco de la voluntad divina. De ahí que haya que hacer caso a los que saben. Otro cúmulo de galaxias, ¿no? Cien mil años luz. Se aplican distintos filtros. De acuerdo a los colores, por ejemplo, de las galaxias, de las estrellas, se determina de qué están hechas. Sexto fruto. He puesto esa imagen del perrito porque me parece que refleja el tema. Dice, un instinto, ¿no? Animales tienen un instinto. En este caso es nuestro, ¿no? Para el bien. Estable. El perrito siempre está ahí, ¿no? Estable todo el tiempo. Este proceso de transformación o endiosamiento llega a tal punto que el alma, aún hasta los primeros movimientos, no tiene contra lo que es la voluntad de Dios, sino que se inclina hacia Dios aún en los primeros movimientos. Inclinaciones o reacciones hacia cosas, personas, situaciones del alma. Dice Juan de la Cruz. Porque así como un alma imperfecta tiene muy ordinariamente a lo menos primeros movimientos inclinados al mal según el entendimiento y según la voluntad y memoria y apetitos e imperfecciones, también así el alma de este estado según el entendimiento y voluntad y memoria y apetitos en los primeros movimientos. De ordinario se mueve e inclina a Dios por la grande ayuda y firmeza que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien. Juan cita el Salmo 62 como testigo bíblico de lo que está diciendo. Dice, Solo en Dios encuentro descanso. De él viene mi salvación. Solo él es mi roca, mi salvación, mi baluarte. No vacilaré. Finalmente, todas las energías y la capacidad del alma, interior y exterior, espiritual y corporal, están conformadas con la voluntad de Dios y habitualmente actúan en armonía con él. Sus reacciones instintivas a las cosas están ahora en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con la verdad y el amor. Finalmente, sus instintos han llegado a ser en un sentido real los instintos de Dios mismo. Juan de la Cruz dice, Porque el cuerpo ya le trata según Dios. Los sentidos interiores y exteriores, enderezando a él las operaciones de ellos. Y las cuatro pasiones del alma, todas las tiene ceñidas también a Dios. Porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en otra cosa que en Dios, ni teme sino solo a Dios, ni se duele sino según Dios, y también todos sus apetitos y cuidados van solo a Dios. Esta unión es tan habitual que puede que el alma no sea consciente en ciertas situaciones de cómo está actuando según la voluntad de Dios. Puede que ya no encuentre necesario orar explícitamente antes de comenzar una actividad por ser tan habitual la unión con Dios y tan instintiva su respuesta a situaciones en el interior de su relación con él. Ya la persona se hace oración, ¿no? Alabanza de su gloria. Ayer, ayer en la segunda lectura de la misa de la Inmaculada, decía Pablo de los Efesios en ese cántico, dice, para que sean alabanza de su gloria. Han sido llamados, ¿no? A ser alabanza de la gloria divina. Su vida, una vida de alabanza. Ese texto lo tomó muy en serio, por ejemplo, Santa Isabel de la Trinidad. Lo convirtió, de hecho, en el lema de su vida. Dice, dice Juan de la Cruz. Y todo este caudal, de tal manera, está ya empleado y enderezado a Dios, que aún sin advertencia del alma, todas las partes que habemos dicho de este caudal en los primeros movimientos se inclinan a obrar en Dios, aunque, como digo, no advierta el alma que obra por Dios. De donde esta alma muy frecuentemente obra por Dios y entiende en él y en sus cosas sin pensar ni acordarse que lo hace por él. Porque el uso y hábito, que en la tal manera de proceder ya tiene, le hace carecer de la advertencia y cuidado y aún de los actos fervorosos que a los principios de lograr solía tener. Ya está muy unido a esa voluntad divina, ¿no? Esta no es una imagen del James Webb ni del Hubble, sino esta es de la sonda Juno, que se envió a investigar Júpiter y sus lunas. Creo que ya está saliendo del Sistema Solar. Envió estas imágenes tan espectaculares de un ciclón y unas tormentas en el polo norte. Y... muestran una vez más esa grandeza de nuestro Dios. He colocado esta imagen para el séptimo, que es el fruto apostólico. Precisamente como dos de los muestras, ¿no? De los frutos de apostolado más grandes de la historia, ¿no? María está mostrando ese fruto. Su hijo y ella también es, también es ese fruto apostólico. Juan declara que es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hacia la iglesia, aunque parece que no hace nada que todas esas otras obras juntas. Entonces, da una exhortación muy práctica a los que piensan que el trabajo apostólico puede ser fructífero sin dar la primacía a la gracia, a la oración y al camino hacia la unión. Es el tema siempre de Marta y María. No pueden estar separadas. Dice Juan de la Cruz. Adviertan, pues, aquí, los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que decidirían si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración. Aunque no hubiesen llegado a tan alta oración como esta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada y a veces nada y aún a veces daño. Que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada. Cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Y esto sí que lo puso en práctica Madre Teresa de Calcuta. Más trabajo, más oración ante el Santísimo. Una hora, dos horas, la misa, el rosario. Entre más trabajo apostólico, más oración. Y algunos que dicen, no, es que estoy trabajando mucho y no me queda tiempo de orar. Bernardo hace una observación similar y sostiene que uno que no está viviendo bajo el señorío de Cristo en verdadera comunión con Él, no debería ejercer autoridad en la iglesia. Este es más radical, ¿no? Vea lo que dice. De ninguna manera debe presidir a otros el que todavía no haya merecido ser introducido en ella. Comunión con Dios. Es necesario, por consiguiente, que este vino inflame de calor a quien preside a otros. Sin esto, muy indignamente ambicionas presidir a los que no te esfuerzas por servir y de cuya salvación no tienes interés, exigiendo con mucha ambición que te estén sometidos. A esta bodega también la llamé de la gracia, por la plenitud que de manera singular se recibe en ella. Juan Pablo II hizo este llamado a la iglesia en este documento que nos dejó para afrontar el tercer milenio muy, muy luminoso. Dice el Papa, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es la de la santidad. Esto le decíamos al obispo hace poquito. A un obispo, ¿no? Esto de la sinodalidad, ¿no? Sin santidad simplemente es un poco de reuniones ahí. Eso no va a funcionar si no hay santidad. A la Virgen María ayer hablábamos con una pareja que estaba renovando sus cinco años de devotos matrimoniales y consagrándose a la Virgen ahí en el monasterio. Y hablábamos sobre esto, ¿no? El mayor regalo que se le podía pedir ayer a la Virgen a la Inmaculada es el de la santidad. El mayor regalo que le podemos hacer a la iglesia es la santidad. Como Francisco de Asís, que el Señor le dice, Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas, está que se cae. Y él, ¿cómo repara la iglesia? Siendo santo. Eso es lo que aporta la santidad. Hagámosle caso al Papa, mire lo que continúa diciendo. Haciendo hincapié en la santidad es más que nunca una urgencia pastoral. A veces hay muchos planes, dice el Señor. Muchos planes, muchos planes, muchos planes de renovación, planes de parroquiales, planes, no sé qué. Pero, ¿y la santidad? ¿Y la Eucaristía? Dice el Papa, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración. donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, mire. Esto el Papa Francisco también vuelve a decirlo, son muy pedigüeños, piden y piden y piden más que de mí. Mire, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afectos hasta el arrebato del corazón. Mire, es un Papa místico, ¿no? Que pasa a veces toda la noche orando. En estos días escuchaba una anécdota de una monjita que servía allá en el Vaticano y un día el Papa Juan Pablo II estaba desaparecido. Pensaban que se había ido a las habitaciones y cuando fueron a buscarlo para el desayuno no estaba por ningún lado y resulta que lo encontraron en la esta monjita de lo encontró en la capilla privada de él orando, estaba en el suelo orando y entonces que le dice es que estábamos preocupados por su santidad y él le contestó yo también estaba muy preocupado por mi santidad y por eso estoy aquí orando. Ahora basta saben que el Papa escribió unas poesías místicas y que hizo su tesis doctoral precisamente sobre San Juan de la Cruz dice el Papa una oración intensa pues que sin embargo no aparta del compromiso en la historia mire el Papa orando toda la noche en su capilla privada y visitó 104 países hizo más miles de viajes apostólicos encíclicas catequesis sobre el Espíritu Santo me acordaba nada más hoy todas estas catequesis que hizo 85 catequesis sobre el Espíritu Santo la Trinidad las encíclicas sobre la Trinidad compromiso en la historia abriendo el corazón al amor de Dios lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios para eso están también todas estas catequesis que ha dado el Papa Francisco sobre discernir los signos de los tiempos cómo discernir cómo construir en este momento de la historia el designio de Dios en una de estas lunas de Júpiter Galileo un volcán gigantesco hace erupción se ve la imagen arriba de la que estoy mostrando ahí en azul ese volcán haciendo erupción esa maravilla de nuestro universo octavo fruto un amor un amor purificado y lleno de gozo he puesto precisamente las llamas que en la Biblia son signo de purificación y también las llamas como atraen al hombre siempre lo han atraído le llenan de júbilo de gozo la luz hoy la madre Verónica que a quien quiero mucho ha subido un video hablando de de la encarnación de ser sal y luz del mundo y habla sobre este tema de la luz porque el señor nos dijo sean sal y luz del mundo y la luz el papa creo que ha hablado en un documento sobre el pesebre sobre la luz sobre los personajes del pesebre las luces de navidad como atraen en el matrimonio espiritual como lo ha expresado Catalina de Siena nuestro amor por Dios no está ya arraigado en el temor al castigo como lo hace ese amor de esclavos o motivado por una esperanza de recompensa como lo hacen los mercenarios sino que brota primordialmente de un amor puro y desprendido al otro en mayúscula Dios por ser él quien es y este amor este tercer tipo de amor de unión con Dios de las almas Catalina lo llama el amor de hijos no somos esclavos ni somos mercenarios buscando recompensas sino somos hijos de Dios va a decir el diálogo del padre en este tercer estado dice llegados llegados al tercer estado del amor amigo y de hijo ya no es amor mercenario el que tienen sino de amigos queridísimos Juan viene a decir lo mismo mostrando una vez más como esta doctrina impregna el nuevo testamento dice Juan el que anda de veras enamorado luego se deja perder a todo lo demás por ganarse más en aquello que ama sin ningún interés tal es el que anda enamorado de Dios que no pretende ganancia ni premio sino sólo perderlo todo y así mismo en su voluntad por Dios y esa tiene el sentimiento de una ganancia toda la doctrina bíblica está ahí del nuevo testamento Juan como Catalina pone otra vez el énfasis en la gran diversidad de modos en que cada personalidad humana reflejará la perfección del amor aunque todos los santos comparten un profundo amor a Dios y al prójimo expresan este amor en una sorprendente variedad de maneras dice las almas devotas corren por muchas partes y de muchas maneras cada una por la parte y suerte que Dios le da de espíritu y estado con muchas diferencias de ejercicio y obras por eso tanta riqueza en la iglesia tantos apostolados tantos movimientos tantas iniciativas tan bellas frutas todo esto de esta unión con Dios dice Catalina cuando 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 dice Catalina es Dios el que dice porque realmente es el que habla en ese en ese libro a estas almas mire todo les es motivo de gozo no se erigen en jueces ni de mis servidores ni de criatura alguna racional al contrario se gozan de cuanto ven y dicen gracias a ti padre eterno porque en tu casa hay muchas mansiones esta diversidad les proporciona más gozo que si vieran a todos los hombres ir por un mismo camino ya que así ven manifestarse más la grandeza de mi bondad mire todo esto da unas luces de discernimiento para todos estos que persiguen al Papa Francisco porque ellos Dios tiene que hacer lo que ellos digan mejor dicho y dice aquí Dios mire van por muchos lugares por muchos caminos mire toda esta grandeza de Dios y estos dicen no 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 si no reza la misa en latín no se salva como se salvarán por allá los de Sudán de Kenia estos que cuidan cabras en las estepas Dios mío Catalina vivía esta verdad en como guiaba a sus discípulos hay puesto una imagen de un éxtasis de estos que tenía Catalina en los cuales Dios Padre le dictaba este libro tan bello que se llama diálogos dice Catalina dice no canalizaba a todos en un solo modo de vivir para Dios sino que les animaba a seguir toda una variedad de vocaciones incluyendo la vida matrimonial el sacerdocio la vida religiosa o la vida consagrada en el mundo en el mundo esta es la nuestra digamos consagrados en el mundo según lo que a cada uno estuviera llamado y mucha gente quiere como que hacer a todo el mundo monjas clericalizar la iglesia entonces el Papa está diciendo oiga no clericalicemos la iglesia la clericalización es un es una enfermedad del del servicio Dios Santo esta no es la luna luna tal como nuestra sino esta es una luna de de Júpiter creo que tiene doce llegamos precisamente a ese a ese fruto que les hablé desde el comienzo de redescubrir la creación desde dentro del corazón del Padre este es un fruto que nos da esta unión estable con Dios esta unión de hijos de amor esta unión amorosa con Dios un fruto importante una fotografía de la región de la nébula de Orión el camino de la renuncia a los deseos desordenados el camino del vaciarse de la muerte a las inclinaciones pecaminosas conduce a un ámbito de libertad y gozo donde por primera vez se hace posible disfrutar verdaderamente de las maravillas de las criaturas y de la creación la gente y las cosas el mismo universo material se redescubren en toda su gloria ahora que nuestra persona está habitualmente abandonada filialmente en el corazón del Padre nuevo milenio y neunte son palabras del Papa Juan Pablo les exhorta a leer esa cartica que nos hace una invitación a contemplar el rostro de Dios y a través de estos santos precisamente que estamos viendo Neptuno desde la Voyager en el cántico espiritual Juan aplica sus dones poéticos a la tarea de expresar el asombro y maravilla de la gloria de Dios reflejada en su creación encontramos frases admirables en el poema mismo tales como música callada y soledad sonora esto nos lo decía un fraile hace poco en las clases del del instituto carmelitano la música callada y la soledad sonora dicen el cántico espiritual hecha de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de todas sus criaturas de suerte que le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los zaraos y melodías del mundo porque estando ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensiones naturales pueden recibir bien el sonido espiritual sonorosísimamente en el espíritu de la excelencia de dios en sí y en sus criaturas hay un santo no recuerdo cuál santo pero esto lo escuché del padre chus villarruel un sacerdote dominico que un santo salía y contemplaba la naturaleza y había unas flores ahí en el jardín y miraba las flores este santo y decía callaos 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 por favor no habléis no habléis silencio silencio les decía a las flores no a los monjes porque le hablaban tan profundamente de dios esto es lo que aquí está diciendo juan producen un sonido espiritual sonorosísimo en el espíritu comunicando al santo la grandeza divina por esto ese santo les decía a las flores cállense cállense callaos callaos termina juan diciendo aquí en este a este mismo modo hecha de ver el alma en aquella sabiduría sosegada en todas las criaturas no sólo superiores sino también inferiores según lo que ellas tienen en sí cada una recibido de dios dar cada una su voz de testimonio de lo que es dios eso hizo por ejemplo madre laura montoya esta es una mística contemplativa de pronto algún día la nombre doctora de la iglesia también san francisco de asís tenía este don mi dios y mi todo contemplaba la las romanas luna el sol y las estrellas el fuego estos santos que se comunican con los animales con los osos con los leones están unidos a dios y logran ver esto la madre laura lo vio con unas hormigas por ahí al comienzo su autobiografía lo menciona aquí vemos dos inmensas galaxias cada una de esas galaxias completas como nuestra vía láctea miles y miles de estrellas de planetas este redescubrimiento de la creación en dios viéndolo como realmente es como expresión de su gloria es naturalmente lo que los salmos nos dicen continuamente los cielos y la tierra declaran verdaderamente la gloria de dios para los que tienen oídos para oír y ojos para ver bernardo nos recuerda la base en verdad para que la tierra sea ahora la tierra natal de los hombres y del hijo del hombre el que es del cielo habla por segunda vez de la tierra y lo hace con tanta bondad y cercanía que parece uno más de la tierra es el esposo quien añadió nuestra tierra cantar de los cantares considera pues cuánta dulzura encierra que el dios del cielo dijera en nuestra tierra esta expresión no suena a primacía no suena a primacía sino a consorcio y familiaridad dice esto como esposo no como señor es poco ser igual que los hombres es hombre por eso hace suya nuestra tierra pero no como posesión sino como patria que por qué la hace suya porque así de ella se busca una esposa y la sustancia de su cuerpo así el mismo se hace esposo y así los dos son una sola carne el cielo pertenece al señor pero la tierra se la ha dado a los hombres así es que como hijo del hombre hereda la tierra como creador la administra como esposo participa de ella increíble lo que lo que logran ver los santos nuevamente una imagen a la izquierda de Júpiter tomado por la sonda Juno de esos inmensos ciclones que hay allí tormentas donde caben como cien tierras es una cosa inmensa y vamos a empezar a hablar de Teresita y estas experiencias que Teresita de Lucier ha tenido con la creación con la naturaleza donde se manifiesta la gloria de Dios como ella la descubre y también tal vez en algún momento se se desprende de ella dice Teresita nunca olvidaré la impresión que me causó el mar no me cansaba de mirarlo su majestad el rugido de las olas todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios y pienso yo aquí que está mirando el mar este ahí de el mar el mar báltico no sino el mar del norte que no es tan bonito como nuestras como un mar caribe dice su viaje en tren atravesando los alpes suizos camino de Roma quedaron como referencia que continuamente la hacía volver a darse cuenta de lo grandioso del poder de Dios precisamente he puesto esta imagen de un tren que va por los alpes suizos a Roma de pronto les voy a enviar un video anotar por aquí todo lo que voy a enviarles hay un video de este viaje en la actualidad de esta ruta del tren a a suiza tan hermoso tan hermoso y ocupa la misma ruta que hizo Teresita solamente que esa vez hace 120 años pues era un tren más viejo dicen historia de un alma nos dice Teresita primero fue suiza con sus montañas cuyas cimas se pierden entre las nubes y sus impetuosas cascadas despeñándose de mil diferentes maneras y sus profundos valles plagados de helechos gigantes y de brezos rosados cuánto bien madre querida hicieron a mi alma aquellas maravillas de la naturaleza derramadas con tanta profusión esa es una cosa que no se dejen robar no dejemos perder salir a caminar a la naturaleza sana sana el alma sana el espíritu esto está comprobado dice tanto bien hicieron a mi alma como la hicieron elevarse hacia quien quiso sembrar de tanta obra maestra esta tierra nuestra de destierro que no ha de durar más que un día no tenía ojos bastantes para mirar de pie pegada a la ventanilla casi se me cortaba la respiración hubiera querido estar a los dos lados del ba aquí se refiere a los dos lados del vagón para mirar para abarcar toda esta belleza sigue escribiendo unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña a nuestros pies precipicios cuya profundidad no podía sondear nuestra mirada parecían dispuestos a engullirnos otras veces era un pueblecito encantador con sus esbeltas casitas de montaña y su campanario sobre el que se cernían blandamente algunas nubes resplandecientes de blancura la contemplación de toda esta hermosura hacía nacer en mi alma pensamientos muy profundos me parecía comprender ya en la tierra la grandeza de Dios y las maravillas del cielo y pensaba más tarde en la hora de la prueba cuando prisionera en el Carmelo no pueda contemplar más que una esquinita del cielo estrellado me acordaré de lo que estoy viendo ahora precisamente en el siguiente año ella entra al Carmelo y ya nunca más saldrá de ahí ¿no? también me hacía recordar un pensamiento que aprendía de un santo esto de contemplar la naturaleza que decía imagínense cómo sería la creación de Dios en el jardín del Edén y cómo será en el cielo por muy extraordinario que fuera su firme deseo de ir al cielo Teresita era igualmente extraordinaria por su sensibilidad a todo cuanto es humano todo lo que es creado como testimonio de la realidad de Dios fuera en su reacción ante la naturaleza o su amor por sus pájaros caseros o el perro de la familia fuera su gran sensibilidad y apreciación hacia el profundo cariño en sus relaciones familiares todas estas cosas que ella experimentaba cada vez más en Dios llamaban a Teresita continuamente a avanzar hacia Dios su fuerte deseo de tener y serlo todo tocar sentir experimentar seguía conduciéndola inexorablemente a la fuente de todo lo que es bien forzando las barreras que le impedían entrar en la verdadera casa de Loreto bien colándose entre los guardas para entrar en el coliseo y coger piedras Teresita ansiaba el contacto con lo original ya va a narrar todo este viaje aquí está hablando del viaje que hizo en esa peregrinación con su papá a Roma y de hecho que fue a pedirle al papa que la dejara entrar a este convento este es el convento de Lisier más joven Dios había puesto en Teresita un abrumador deseo de tocar la fuente de la profundidad más íntima que es Dios mismo aquí ya está en el capítulo 6 del libro ya está no sé creo que está en el convento siempre tenía que encontrar la forma de tocarlo todo la verdad es que era demasiado atrevida por suerte Dios que conoce el fondo de nuestros corazones sabe que mi intención era pura y que por nada del mundo hubiera querido desagradarle me portaba con él como un niño que piensa que todo le está permitido y mira como suyos los tesoros de su padre pero Teresita sabía que tenía que esforzarse para realmente poseer la creación como ella deseaba poseerla para sondear las profundidades de su belleza y majestad desde dentro mismo del corazón del creador dice y a la vista de todas aquellas cosas que yo miraba por primera y por última vez en mi vida mi alma se llenaba de poesía pero las veía desvanecerse sin la menor pena mi corazón mi corazón aspiraba a otras maravillas había contemplado ya bastante las bellezas de la tierra y sólo las del cielo eran ya el objeto de sus deseos y para ofrecérselas a las almas quería convertirme en prisionera para Teresita entrar en el recinto del monasterio carmelitano de Lisie convertida en prisionera fue el camino más directo para penetrar en el verdadero corazón de la belleza en las vastas extensiones del corazón y en la mente del creador fue su modo de renuncia rendición total y firme búsqueda de Dios y entró lo sabía muy bien no sólo por ella misma sino por otros también quería que su vida abriera un camino hacia este corazón de amor por los demás y quería volver a la tierra después de su muerte para llevar a cabo esta misión en el estado de unión que caracteriza el matrimonio espiritual ya no conocemos a Dios primariamente a través de la creación sino que conocemos la creación a través de Dios nuestra posición privilegiada ha cambiado ya no miramos a Dios a través de la creación sino que miramos la creación desde dentro del corazón del padre como dice Teresita aquí ya está ya lleva unos añitos en el convento desde que me puse en los brazos de Jesús soy como el vigía que observa al enemigo desde la torre más alta de una fortaleza nada escapa a mis ojos muchas veces yo misma me sorprendo de ver tan claro este elevado sentido del ver esta perspectiva desde dentro de los brazos de Jesús es una notable característica del matrimonio espiritual sea para revelar la obra del mal en el alma humana o en el mundo en general o la obra de Dios al ordenar todas las cosas para el bien Bernardo comentando el cantar de los cantares lo expresa con parecida penetración con uno de sus brazos sostiene la cabeza de la que está acostada preparando el otro para abrazarla y acariciarla sobre el pecho dichosa el alma que se reclina sobre el pecho de Cristo y descansa entre los brazos del verbo porque le va a enseñar todos los secretos de su corazón va a ver las cosas mire lo que dice arriba el alma humana el pecado todo lo que implica eso el mundo en general pero lo va a ver con fe desde Dios y la obra de Dios al ordenar las cosas para el bien se enfermó y la tuvieron que operar algo pasó ayer que estaban de las hermanitas una hermanita ya no está la regalaron a otro convento pensaba yo así y ella pensaba seguramente que iba a morir ahí pero los planes de Dios son otros para el bien para la santidad el alma purificada puede no sólo recibir la creación como realmente es sino que lo hace pudiendo participar en el mismísimo conocer y amar y respirar de Dios vea lo que dice en este cántico en el poema la llama de amor viva de Juan de la Cruz muchas maneras de recuerdos hace Dios al alma tantos que si hubiésemos de ponernos a los contar nunca acabaríamos también todas las virtudes y sustancias y perfecciones y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo movimiento todo a una y en uno no sólo parecen moverse sino que también todos descubren las bellezas de su ser virtud y hermosura y gracias y la raíz de su duración y vida porque hecha allí de ver el alma como todas las criaturas de arriba y de abajo tienen su vida y duración y fuerza en él todas estas cosas que las conoce mejor en su ser que ellas mismas y este es el deleite grande de este recuerdo conocer por Dios las criaturas y no por las criaturas a Dios pero Dios siempre se está así como el alma lo echa de ver moviendo rigiendo y dando ser y virtud y gracias y dones a todas las criaturas teniéndolas todas en sí virtual y presencial y sustancialmente viendo el alma lo que Dios es en sí y lo que en sus criaturas en una sola vista octavo fruto un abrazo habitual Juan habla de la unión del matrimonio espiritual como de un abrazo habitual ahora que se han calmado las pasiones y se han producido una paz más profunda y mayor gozo la luz de Dios puede fluir hasta dentro del alma sin impedimentos porque el alma haya en este estado mucha más abundancia y enchimiento de Dios y más segura y estable paz y más perfecta suavidad sin comparación que en el desposorio espiritual que es la etapa previa antes del matrimonio está el desposorio que es como el compromiso simplemente bien así como ya colocada en los brazos de tal esposo con el cual ordinariamente siente el alma tener un estrecho abrazo espiritual que verdaderamente es abrazo por medio del cual abrazo vive el alma vida en Dios no podría el alma sufrir tan estrecho abrazo si no estuviese ya muy fuerte lo cual sólo es en el matrimonio espiritual que es el beso del alma a Dios donde no la desprecia ni se atreve ni se le atreve ninguno porque en este estado estos son los cuatro pienso yo que son los cuatro las cuatro pasiones del alma no dice el demonio ni la carne ni lo mundano ni ningún apetito molesta no las tormentas de la vida continúan viniendo y pasando las pruebas y el sufrimiento siguen siendo parte de la vida pero la profundidad de la unión es tal que estas tormentas son ahora tormentas sobre la superficie del océano debajo en lo profundo hay una calma total Dios Padre le habla de esto a Catalina le dice de este tercer estado estos terceros son perfectos en cualquier estado que estén se consideran dignos de los sufrimientos se juzgan indignos de la recompensa que por el sufrimiento les puede venir estos en su luz han conocido y gustado mi eterna voluntad que no quiere otra cosa que vuestro bien y todo lo que os doy o permito es para que seáis santificados en mí dentro de Dios Juan describe la gloriosa iluminación que a veces el Señor otorga al alma pero si quisiésemos hablar de iluminación de gloria que en este ordinario abrazo que tiene dado al alma algunas veces hace en ella que es cierta conversión espiritual a ella en que la hace ver y gozar de por junto este abismo de deleites y riquezas que ha puesto en ella nada se podría decir que declarase algo de ello esta suavidad tiene el alma tan en sí que ninguna cosa penosa la llega Bernardo habla de la gran confianza que viene de esa unión cuánta gracia de familiaridad entre el alma y el verbo piensas que nace de esta morada y cuánta confianza con relación a la intimidad este es un don en la charla que les voy a enviar sobre la oración de intercesión habla de unas características que debe tener el intercesor y una es esta una relación muy íntima con Dios la profunda confianza en la providencia de Dios de la que el padre habla a Catalina es el fundamento de la paz y el gozo constantes en la unión del matrimonio espiritual en esencia como Teresa y todos los santos nos recuerdan esta unión es la de nuestra voluntad con la voluntad de Dios no sé si recuerdan es que no recuerdo bien voy a ver si puedo aquí dibujar lo que en un tablero escribía Maximiliano Colve creo que le había puesto una V cierto era una V grande más una V pequeñita igual a una S no estoy seguro si era exactamente así pero esa es la idea entonces lo que lo que él quería explicar era que que la esta S esta S es la santidad ¿qué es la santidad? la unión de la voluntad es una V grande divina la divina más nuestra la pequeña voluntad humana y aquí eso es lo que está diciendo ¿no? esta 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 unión profunda de la voluntad de Dios y la nuestra dice Dios Padre sea cual fuere el modo con que emplean su vida y su tiempo en mi honor gozan y hallan paz y tranquilidad de espíritu ¿por qué? porque no eligen servirme a su modo sino según el mío por eso no les pesa más el tiempo de la tribulación que el del consuelo o el de la prosperidad más que el de la adversidad para ellos es lo mismo lo uno que lo otro porque en todo hallan mi voluntad y no piensan sino en conformarse con ella en cualquier parte donde la haya ven que nada se hace sin mí sino que todo está hecho con misterio y providencia divina fuera del pecado que no es por esto aborrecen el pecado y todo lo demás lo tienen en reverencia están firmes y constantes en su deseo de caminar por el camino de la verdad y no aflojan por nada su paso sino que sirven fielmente a su prójimo sin fijarse en su ignorancia o ingratitud ni porque alguna vez el vicioso los injurie o reprenda en su bien Catalina habla de la gloriosa iluminación de las facultades del alma que es característica de este estadio de la unión esta luz le ayudó a expresar su amor como le dijo el padre dios padre no amando lo que yo amo y odiando lo que yo odio este estadio de la unión tiene su impacto incluso sobre el demonio juan explica que llega un momento en nuestra transformación en cristo en que nuestra unión con él se hace tan profunda que los demonios ahora tienen miedo de nosotros en lugar de tenerlo nosotros de ellos dice y así en este caso está el alma tan amparada y fuerte en cada una de las virtudes y en todas ellas juntas que no sólo no se atreven los demonios a acometer a tal alma más ni aún osan parecer delante por el gran temor que le tienen viéndola tan engrandecida animada y osada con las virtudes perfectas en el lecho del amado porque porque estando ella unida en transformación de unión tanto la temen como al mismo y ni la osan aún mirar teme mucho el demonio al alma que tiene perfección y de esto hay una cantidad de casos de esos pobres diablos como huían ante ante muchos hombres de Dios mujeres de Dios Dios Padre le dice a Catalina y el demonio tiene el báculo de su caridad y les arroja de lejos sus saetas sin atreverse a acercarse a ellos el mundo no los hiere más que con en la corteza de sus cuerpos él cree que les ofende y es él el ofendido porque la saeta que no puede penetrar se vuelve contra el que la arroja así el mundo con las saetas de sus injurias y persecuciones y murmuraciones arrojándoselas a estos siervos míos muy perfectos no encuentran lugar alguno por donde penetrar porque el huerto de su alma está cerrado por eso vuelve la saeta emponzoñada con el veneno de la culpa contra el que la ha arrojado bueno eso está en la biblia en dos partes bendigo a quienes te bendicen maldigo a quienes te maldicen y esto del huerto del alma cerrado es cantar de los cantares creo que más adelante se cita ese versículo bíblico Teresa de Jesús también comenta esto dice y os haré afirmar que si verdaderamente es unión de Dios que no puede entrar el demonio ni hacer ningún daño porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma que no os hará llegar ni aún debe de entender este secreto ni siquiera sabe qué es lo que pasa Bernardo está de acuerdo pienso que también ahora gritarían los demonios si ocurriese que se encontrasen con un alma así huyamos de Israel porque el Señor lucha a su favor aquí está citando al éxodo 14 no ya es al final de las de las plagas aún cuando la unión del matrimonio espiritual es habitual no siempre está realizada hasta el extremo de absorber y ocupar las facultades como describe Teresa Jesús cuando habla de la unión de unión de la oración de unión quizá sea así como mejor se entienda el significado que da Bernardo cuando comenta y no se hará presente de esta forma de una manera continua ni siquiera a los espíritus devotísimos esto ya lo hemos hablado porque no sucede lo mismo es cierto en términos de activación de las virtudes que el Señor ha dado pero que no siempre están operativas dice San Juan de la Cruz y dije que suelen abrirse las flores de virtudes que están en el alma porque aunque el alma está llena de virtudes en perfección no siempre las está en acto gozando el alma aunque como he dicho de la paz y la tranquilidad que le causan se goza ordinariamente porque podemos decir que están en el alma en esta vida como flores en cogollo cerradas en el huerto las cuales algunas veces es cosa admirable ver abrirse todas causándolo el Espíritu Santo y dar de sí admirable olor y fragancia en mucha variedad aunque ni este estado de absorción ni la realización de las virtudes pueden ser constantes la experiencia de la casi continua presencia de Dios caracteriza el matrimonio espiritual precisamente es este siguiente fruto la presencia constante de Dios y puse esa imagen de esta mamá porque ejemplifica un poco el fruto hay algunas excepciones que una vez se ha conseguido el matrimonio espiritual hay una experiencia constante y virtualmente ininterrumpida de la presencia del Señor Teresa nos dice que de cuando en cuando el Señor puede retirar su presencia durante unas horas o unos días como máximo para recordarnos que esta unión es un don y no algo que hemos conseguido nosotros el que continúe depende de la continua gracia de Dios y de nuestra continua humildad el padre dice a Catalina como recordamos que el juego de los enamorados que él lleva a cabo con el alma como medio de crecimiento quitándole periódicamente la experiencia de su presencia cesa ahora en la etapa de unión dice esta larga cita del Dios padre numeral 78 a estos les concedo no separarme de ellos por el sentimiento de mi presencia a la par que te dije de los otros que iba y me apartaba de ellos no en cuanto a la gracia sino en cuanto al sentimiento de mi presencia o sea uno no siente que Dios está con uno pero él está con uno no obro así con estos muy perfectos que han llegado a la gran perfección muertos del todo a toda voluntad propia sino que continuamente estoy presente en su alma por la gracia y por el sentimiento de esta presencia mía es decir que siempre que quieren unir su espíritu a mí por efecto de amor pueden hacerlo porque su deseo ha llegado a tan grande unión por efecto de amor por afecto de amor que por nada pueden separarse de él sino que todo lugar y todo tiempo es lugar y tiempo de oración yo les soy lecho y mesa ve también como me tienen en su mente constantemente por el sentimiento de mi presencia espiritual y cuanto más han despreciado el deleite y deseado la pena tanto más se han apartado de la pena y conseguido el deleite como el tizón hecho asco en el horno que nadie puede agarrar para apagarlo porque se ha convertido en fuego así estas almas arrojadas en el horno de mi caridad sin que nada de ella reste fuera de mí es decir ningún deseo suyo sino todos ellos abrazados en mí nadie hay capaz de tomarlas y arrancarlas de mí y de mi gracia porque están hechas una cosa conmigo y yo con ellas y jamás de ellas me aparto por este sentimiento de mi presencia más su espíritu me siente siempre consigo mientras que en los otros menos perfectos te dije que iba y venía alejándome de ellos en cuanto al sentimiento aunque no en cuanto a la gracia y que esto hacía para llevarlos a la perfección una vez llegados a ella deja el juego del amor de ir y venir lo llamo juego de amor porque por amor me aparto y por amor retorno no yo propiamente que soy vuestro dios inmóvil que no cambio sino el sentimiento de mi caridad en el alma este es el que va y vuelve Juan da testimonio también de este fruto de la unión de aquí es que el alma goza ya en este estado de una ordinaria suavidad y tranquilidad que nunca nunca se le pierde ni le falta esta fuerte conciencia de la presencia del señor puede florecer como verdadera jubilación precisamente que es el siguiente fruto no un gran júbilo en el alma en este estado no de de perfección de vida espiritual no de de la Padre, ¿se cortó? No, ya, ya, ya. El júbilo, ¿no? Esta unión produce un estado de gozo que brota en júbilo y canto, interior y exteriormente. Dice Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva, en este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto de alegría y amor, en conocimiento de su feliz estado. Creo que esto también, esto también lo tenía San Francisco de Asís y muchos santos, Felipe Neri, tantos que estallan de alegría, de amor y componen estas poesías y cánticos, por algo se le llama a Francisco de Asís el juglar de Dios, ¿no? El mismísimo rey David, que cantaba, lanzaba en el arca o frente al arca de la alianza. Y está aquí reflejado, no solo en este Salmo 33, sino en muchos otros Salmos de júbilo, de alegría, de alabanza. Dice el rey David, aclamad con júbilo justos al Señor, que la alabanza es propia de hombres rectos. Alabad al Señor con la cítara, tocad con el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Un salmo similar cantábamos el domingo de Adviento, ¿no? Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Bernardo da testimonio de la presencia de la gozosa alabanza como característica de esta unión con el Señor. Nos enseña que la sagrada unción del Espíritu Santo se caracteriza por la alegría y acción de gracias, y declara que nada en esta tierra representa tan perfectamente aquel estado de la patria celestial. Dichosos los que moran en tu casa, Señor, alabándote siempre. El Salmo 83 lo cita ahí, Bernardo. Explica también que aquel a quien la Escritura llama dichoso o feliz, es el que, a causa de la misma alegría de su alma, ha revestido su rostro y sus obras de una cierta blancura de piedad. Y asocia a este espíritu gozoso con ciertas declaraciones bíblicas, Dios ama al que da con alegría. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. De cuando en cuando, nos dice Bernardo, puede haber estadillos especiales de jubilosa alabanza. Dice que mientras vivamos, avancemos con las pasiones sin tacha del alma purificada y salgamos fuera de nosotros mismos a causa de transportes de amor desconocidos y de espirituales alegrías. Había, es como esos éxtasis o júbilos, un gozo especial que tienen los santos, sumergiéndonos en amenidades jubilosas, en la luz de Dios, en la dulzura en el Espíritu Santo, demostrándonos a nosotros mismos que pertenecemos a aquellos que intuía el profeta al decir, caminarán, Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Bernardo aconseja que cuando la unción de gozo cae sobre nosotros, nosotros debemos ceder a ella. Dice, pero si alguna vez, dilatado el corazón por la caridad, al considerar la dignación y compasión de Dios, me agrada ensanchar el corazón en un canto de alabanza y de acción de gracias, creo que le abro al Esposo, que si no me equivoco, mira con tanta más alegría, cuanto más le glorifica un sacrificio de alabanza. Y también, cuando los hombres sienten la infusión de la salud espiritual, rehúsan ocultar su buena fortuna. La experiencia interior encuentra expresión exterior. Golpeado con remordimiento, declaro su alabanza, y la alabanza es signo de vida. Pero mira, estoy consciente, estoy vivo. Teresa habla también de esta oración estática de jubilo. Las moradas, capítulo 6. Da nuestro Señor al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es. Así es que ella está abriendo camino, desbrozando por el monte de la espiritualidad, ¿no? Ya por ella, gracias a ella, a San Juan y a estos que vinieron después, entendemos todas estas cosas del alma. Ella explica que a veces este gozo interior de unión con Dios es tan grande y tan fuerte el impulso de expresarlo eternamente que lleva a expresarlo dramáticamente y da ejemplos de cómo a veces la gente pensaba que los santos estaban locos, como cuando San Francisco de Asís fue corriendo por el campo diciendo a voces que era el pregonero del gran rey. Es harto estando con este gran ímpetu de alegría que calle y pueda disimular y no poco penosos. ¡Oh, qué buena locura, hermanas! Si nos las diese Dios a todas. Mire, hay que pedir estos dones tan especiales de Dios, ¿no? Dice Teresa que a veces este jubilo hace brotar en la vida y relaciones de la comunidad cristiana. Habla de cómo ocurre a veces esto en su convento, ¿no? Dice, Muchas veces querría, hermanas, hicieseis esto que una vez que una que comienza despierta a las demás. Plegue a su majestad que muchas veces nos dé esta oración, pues es tan segura y gananciosa que adquirirla no podremos porque es cosa muy sobrenatural. Y acaece durar un día y anda el alma como uno que ha bebido mucho, pero no tanto que esté enajenado de los sentidos. Que este gozo la tiene tan olvidada de sí y de todas las cosas que no advierte ni acierta hablar sino en lo que procede de su gozo, que son alabanzas de Dios. Ayudemos a esta alma, hijas mías, todas. ¿Para qué queremos tener más seso? ¿Qué nos puede dar mayor contento? Y ayudennos, ayúdennos, todas las criaturas por todos los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Uno piensa en cómo Jesús apoya la alabanza jubilosa. Aquí quiero hacer una aclaración, sino un aporte de que quien escribe este libro, que Ralph Martin, es uno de los que empezó la renovación carismática católica y que él es asesor del Papa en cuanto a estos temas de la renovación carismática desde 1967. Ralph ya tiene sus setenta y pico de años. Y entonces está este tema de la alabanza, ¿no? Hay gente que, no, en la alabanza no se puede hacer esto, ¿no? Esos extremos en la espiritualidad son peligrosos. Mire aquí cómo Jesús mismo hace esta alabanza, esto lo que hablaba antes del Rey David, de la mismísima Virgen María, la alegría que lleva por dentro de Pablo, de Pedro, todos estos apóstoles cuando se llenan del Espíritu Santo. Esto está narrado en Lucas capítulo 19. Cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. decían, Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió, Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Juan Pablo II nos llamó a hacer esta vida de júbilo parte de la auténtica renovación a la que hoy está llevando el Espíritu a la iglesia. Ralph Martin era amigo personal de Juan Pablo II, asesor en toda esta renovación de la iglesia con luces al tercer milenio. Y está diciendo, el Papa está diciendo, oiga, mire, escuchen lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Ha señalado la necesidad de dejar que se manifieste el gozo exteriormente e interiormente como invitación a que otros se unan en el gozo de la salvación. Dice en esta carta que estamos citando, el término jubileo expresa alegría. No solo alegría interior, sino un júbilo que se manifiesta exteriormente, ya que la venida de Dios es también un suceso exterior, visible, audible y tangible, como recuerda San Juan en la primera carta, capítulo uno. Es justo, pues, que toda expresión de júbilo por esta venida tenga su manifestación exterior. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, ahorita este tiempo es el preciso para esto, ¿no? El Adviento, la Navidad, hay tambores, hay maracas, hay panderetas, hay música, ¿no? O sea, la venida del Señor tiene una manifestación en lo externo. Dice, esto indica que la iglesia se alegra por la salvación, invita a todos a la alegría, las luces de Navidad, ¿no? Los villancicos. Se esfuerza por crear las condiciones para que las energías salvíficas puedan ser comunicadas a cada uno. La misión de la iglesia, ¿no? Y esto va como en una cadenita, ¿no? Ahí como que ya nos estaba mostrando desde Teresa un poco más atrás este tema, ¿no? la embriaguez en el Espíritu Santo, ¿no? Que sucede hayan hechos de los apóstoles y dicen, pero es que estos están borrachos, ¿qué tienen? Sí, están embriagados, pero del Espíritu Santo. Por eso puse esas copas buscando imágenes de, del vino, de copas. Me gustaron estas porque son tres, sí, un poco referencia a la, a la Trinidad. Esta tradición de alabanza jubilosa emana del encuentro con Dios y es un signo de la presencia del Espíritu. La encontramos ya en la entusiasta respuesta de David bailando ante el arca y alabando a Dios, incorporada y llevada a los salmos y arraigada profundamente en la visión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu irrumpió sobre los discípulos en el cenáculo en Pentecostés, empezaron a hablar según el Espíritu les concedía expresarse, de tal manera que la multitud pensó que debían de estar embriagados. Esta interpretación de la multitud allí reunida, que estaban borrachos, tuvo que ser explícitamente desmentida por Pedro. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. que se refiere al profeta Joel o Sofonías que habla de estos días, de esa Joel llenos del Espíritu Santo. La continua presencia del Espíritu en la vida de la iglesia hace posible un júbilo continuo y ferviente al que San Pablo alienta explícitamente. les dice a los Efesios que es una carta que habla mucho sobre la iglesia. No os embriagueis con vino que es causa del libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodead en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tradición mística de la iglesia que como hemos visto ya estamos explorando da testimonio con regularidad de esta embriaguez o jubilación como signo del encuentro con Dios en su espíritu. Bernardo en el siglo doce comenta esta unión con Dios. En una ocasión interpreta la bodega de que se habla en el cantar de los cantares como el cenáculo donde la iglesia primitiva experimentó la difusión pentecostal del espíritu. Dice Bernardo citando a cantares ¿no? Me introdujo el rey en la bodega y ha ordenado en mí el amor. No hay por qué admirarse si está embriagada la que fue introducida en la bodega. Tampoco niega que esté ebria pero no de vino sino de amor a no ser que el vino sea amor. Pedro como amigo del esposo y en nombre de la iglesia poniéndose en medio de todos dijo estos no están borrachos como suponéis. De momento date cuenta de que no negó que estuvieran borrachos sino que lo estuvieran como ellos suponían porque en realidad estaban borrachos pero de espíritu santo embriagados de la abundancia de aquella casa y saciados del torrente de semejante delicia. Bernardo indica que se sigue dando una embriaguez así si alguien en la oración recibe el don de salir de sí mismo y de introducirse en los divinos misterios de donde regresa enseguida ardiendo totalmente en amor divino y abrazándose en el celo de la justicia y fervorosísimo en todos los oficios y ocupaciones espirituales hasta el extremo de poder decir el corazón me ardía por dentro y meditándolo me requemaba este sin la menor duda cuando por la abundancia de amor haya empezado a eructar la buena y saludable embriaguez del vino de la alegría pondrá de manifiesto claramente que fue introducido en la bodega un piadoso afecto un corazón abrazado de amor la infusión de la santa devoción y un espíritu vehemente henchido de celo solo se pueden recibir en la bodega bernardo bernardo habla aquí con una confianza tan gozosa que uno no puede menos de sospechar que está experimentando la misma embriaguez espiritual sobre la que está escribiendo no estará ebria sin duda alguna que lo está a lo mejor en el momento en que brotaron de sus labios esas palabras había salido de la bodega también David refiriéndose a algunos le decía a Dios se embriagarán con lo sabroso de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias oh qué grande es la fuerza del amor qué grande es en el espíritu el atrevimiento de la libertad hay algo más evidente como que el amor perfecto echa fuera el temor Juan de la Cruz escribe ya en el siglo dieciséis qué llenarse de esta manera del espíritu santo puede ser tan desbordante que verdaderamente produce un estado que parece una forma de embriaguez en el cántico espiritual dice este adobado vino es otra merced muy mayor que Dios algunas veces hace a las almas aprovechadas en que las embriaga el espíritu santo con un vino de amor suave sabroso y esforzoso que con grande eficacia y fuerza le hace enviar a Dios aquellas emisiones y enviamientos de alabar amar y reverenciar etcétera que aquí decimos y esto con admirables deseos de hacer y padecer por él y es de saber que esta merced de la suave embriaguez no pasa tan presto como la centella porque es más de asiento más dura algo su efecto y algunas veces harto algunas veces un día o dos días otras hartos días aunque no siempre en un grado de intención porque afloja y crece sin estar en mano del alma mi corazón se calentó dentro de mí y en mi meditación se encenderá fuego cita el salmo 39 la descripción que hace Teresa del alabanza y júbilo espontáneos que estallaban en su convento y sus efectos que duraban días parece ser exactamente aquello de lo que hablan Juan y Bernardo Juan y Bernardo como hace Pablo atribuyen esta embriaguez a la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano y de la comunidad cristiana y nos recuerda el testimonio de embriaguez en el Espíritu contenido en la Biblia Juan en el cántico espiritual embriagar sean de la grosura de tu casa y con el torrente de tu deleite darles has de beber porque cerca de ti está la fuente de la vida que hartura será pues esta del alma en su ser pues la bebida que le dan no es menos que un torrente de deleite el cual torrente es el Espíritu Santo llegamos así al fruto final el acrecentamiento del conocimiento natural pongo ahí precisamente este este dibujo de un hombre de una persona con un con su cerebro ¿no? no es conocimiento sobrenatural sino natural no es la ciencia infusa que es otra cosa aumenta el conocimiento natural vamos a verlo Juan nos asegura con fuerza que el conocimiento sobrenatural que Dios nos da el mismo y su plan es con mucho superior en importancia cualquier conocimiento cualquier conocimiento natural que podamos obtener por la observación o el estudio dice Juan cuando está en este puesto es el quedar ella informada de la ciencia sobrenatural delante de la cual todo el saber natural y político del mundo antes es no saber que nada porque las mismas ciencias naturales y las mismas obras que Dios hace delante de lo que es saber a Dios es como no saber porque donde no se sabe a Dios no se sabe nada aunque el conocimiento natural es infinitamente menos importante que el conocimiento sobrenatural no obstante tiene su lugar en el plan de Dios la infusión de conocimiento sobrenatural no destruye el conocimiento natural sino que realmente lo acrecienta y perfecciona Teresita da testimonio del acrecentamiento de su habilidad para dominar el conocimiento natural especialmente la historia y las ciencias después de sanar Dios su alma herida y liberarla para seguirle a él con más madurez ella llama esto la gracia de su conversión completa ya está en el convento y dice en poco tiempo Dios supo sacarme del estrecho círculo en el que yo daba vueltas y vueltas sin acertar a salir mi espíritu liberado ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad comenzó a desarrollarse yo siempre había amado lo grande lo bello pero en esta época me entraron unos deseos enormes de saber en pocos meses adquirí más conocimiento que durante todos mis años de estudio conocimiento de conocimiento que viene con el matrimonio espiritual no olvidamos nuestro conocimiento de un idioma extranjero o de las matemáticas de hecho podemos realmente hablar francés o saber de matemáticas más que antes pero en el cielo como especula Juan ese conocimiento natural aunque no esté olvidado pueda que tenga aún menos uso e importancia dice Juan y no se ha de entender que aunque el alma queda en este no saber pierde allí los hábitos de las ciencias adquisitos que tenía que antes se le perfeccionan con el más perfecto hábito que es el de la ciencia sobrenatural que se le ha infundido aunque ya estos hábitos no reinan en el alma de manera que tenga necesidad de saber por ellos aunque no impide que algunas veces sea como juntándose una luz pequeña con otra grande la grande es la que priva y luce y la pequeña no se pierde antes se perfecciona aunque no es la que principalmente luce así entiendo que será en el cielo que no se corremperán los hábitos que los justos llevaren de ciencia adquisita y que no le harán a los justos mucho al caso sabiendo ellos más que eso en la sabiduría divina es hacia el cielo a donde Bernardo Juan Teresa Catalina Teresita Francisco y San Agustín dirigen finalmente nuestros pensamientos nuestro camino desde el bautismo a la visión beatífica ha alcanzado casi su destino estamos casi al final del viaje hemos alcanzado casi el cumplimiento de todo deseo casi pero todavía todavía no por eso queda de tarea el capítulo final que ustedes lo van a leer en el material que voy a enviar porque siempre hay algo más Dios no se deja ganar en generosidad siempre hay algo más siempre da más es solo una muestra no estos frutos de de todo lo que da Dios o los que ha sistematizado Ralph Martin para enero les tengo esta primicia siempre anuncio lo que viene en la oración que estaba haciendo estos días decía bueno pero que continuamos ahora no ya hemos visto material 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 y ahora que sigue no ya hemos visto toda la biblia del génesis de apocalipsis toda la 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 vida espiritual recuerdan es el otro taller que vimos que es la vida espiritual y cómo perseverar en ella con esas 80 cartas de dirección espiritual ahora todo este camino de la vida purgativa iluminativa unitiva los frutos que da esto y entonces el señor de la oración me inspiraba que lo que sigue lo que debe seguir esto es el tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen pero muchos lo dejan solamente se quedan hasta ahí pero ese no es el título del libro título completo de ese libro es en preparación del reinado de jesucristo es lo más importante esto es para preparar el reinado de cristo en nuestras almas reinado eucarístico en las familias en los hogares en la iglesia y luego en la sociedad esto es lo que se le ha revelado a tantos santos entonces vamos a empezar con ese el primero el taller primero el 11 de enero empezaremos con este un comentario que ya estoy preparando hay muchos comentarios yo he pensado oye para que hago otro comentario más porque los caballeros de la virgen Pablo muchos están haciendo esto mismo pero pero Gracias.